En medio de tu aflicción hay gozo en el cielo, cuando Dios llama una vida a morar a la patria celestial, hay ganancia, no perdida. En medio del dolor, allí estará, ábrele tu corazón, en medio del dolor. Allí estará, ábrele tu corazón, afligida en tu vida se encuentra mi vida, una triste despedida la cual cambio mis días, jamás pensé que eso me sucedería, cuando más cerca estuve de llegar a ser quien él quería. Mi padre se acaba de ir al cielo, a morar junto a Dios vivo, a gozar de un nuevo cielo, aunque hoy se fue, me siento tranquilo, porque sé que ya en el cielo vivirá feliz, eternamente y por siempre, andará en calles de oro. Y como dice en la Biblia, mar de cristal, hoy si tengo que llorar, lloraré de gozo, porque sé que mi padre llegó al cielo victorioso. En medio del dolor, allí estará, ábrele tu corazón. En medio del dolor, allí estará, ábrele tu corazón. No es fácil saber que no te voy a tener, sin darme el calor, dejarte ver, aunque sé que estás en un mejor lugar. Papi, adiós, espero que me puedas escuchar. Me enseñaste, me ayudaste, me guiaste en un camino del cual no quiero apartarme. Me enseñaste, me ayudaste, me ayudaste, me guiaste en tu camino del cual no quiero apartarme. Señor, yo sé que es difícil pasar por todo tipo de situaciones en las cuales tenemos pérdidas, pero sabemos que nuestras pérdidas existen ganancias. Por eso en esta canción queremos expresarte todo lo que te sirve. Dios eterno, hoy mi vida llena de seguridad, quita toda la maldad, luz de la oscuridad. Hoy vivo confiado, pues tú permaneces fiel, me enseñaste a entender que todo obra para bien. Ya no existe temor, solo siento tu amor, y aunque como ser humano paso por tribulación. Tu palabra se establece y no es mentira, que conmigo estarás por toda la vida. En medio del dolor, allí estará, ábrele tu corazón. En medio del dolor, allí estará, ábrele tu corazón. Hoy yo te agradezco, por esos momentos, por tu consejo que llegó a tiempo. Y ahora pienso, con entendimiento, en el cielo no hay sufrimiento. Vivo por ti, muero por ti. En el cielo no hay sufrimiento. Vivo por ti, muero por ti. En el cielo no hay sufrimiento. Aunque sé que es difícil perder un ser querido, recuerda que morir en Cristo es ganancia. No pienses que la vida acaba aquí, es solo el paso para ir a la eternidad. Estos fueron, FD Music, Belgy, La Máquina Musical, Harold el Guerrero, Sacraman, La Unión del Sur, y este servidor, Don Tito, El Reale. Los Reales. 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 Los Reales.